... Belén Fernández, candidata número uno del Partido Socialista Obrero Español, Congreso de los Diputados por Cáceres. ¡Haz que pase! ¿Vamos pasando o cómo va la cosa? Bueno, vamos pasando la campaña, que está siendo muy intensa, porque el tiempo ha sido muy breve y sobre todo porque los festivos de Semana Santa han acortado los días que teníamos para la campaña en la primera semana, pero bueno, está siendo intensa, está siendo positiva, muy constructiva, porque además nuestra campaña ha sido propositiva y constructiva en todo momento y bueno, estamos ya en la recta final. Una cita electoral de estas características, usted que está en el Ayuntamiento de Cáceres, que pertenece además, como concejala, ¿cómo lo conlleva? Pues es complicado, sobre todo en el mes de abril que en Cáceres pasa todo, que tenemos la Semana Santa, hemos tenido las festividades del patrón de San Jorge y de la patrona de la Virgen de la Montaña, hombre, pues sobrecarga la agenda, porque no puede faltar, obviamente, con tu compromiso con la ciudad. Pero bueno, haciendo un poco encaje de todos los compromisos, al final acaba saliendo y bueno, hemos sido capaces de llevar todo adelante, con su complicación, pero todo adelante. ¿Que las elecciones las convoque el partido que está en el Gobierno es beneficioso, es un hándicap? ¿Cómo lo ve? Bueno, para mí creo que es la misma situación que vivimos en cualquier otro proceso electoral. El presidente del Gobierno es quien está legitimado para convocar las elecciones, sea del partido político que sea. Las instituciones no deben interferir en el desarrollo de una campaña electoral y de un proceso electoral. Se habla mucho en los círculos sociales, políticos, económicos, que el bipartidismo ya no tiene sentido. Entonces, en una provincia como Cáceres, ¿cómo contemplan ustedes que puede haber luego unos pactos electorales? ¿Cómo les puede afectar? Mira, es que yo llevo oyendo este tema del bipartidismo hace mucho tiempo. Lo estamos oyendo de aquellos partidos políticos que emergieron como la nueva política, hablando de Ciudadanos o de Podemos. Y su discurso es muy incoherente. Es verdad que dentro de la pluralidad de partidos políticos se pueden generar espacios comunes donde se lleguen a acuerdos, a puntos en común, bueno, pues más neutrales, pero siempre en torno al consenso y al diálogo. Lo que no es razonable es que esos cauces de diálogo, esos cauces de consenso, sean vetados por estos propios partidos que abogaban por esa pluralidad y por eliminar el partidismo. No es lógico que partidos políticos que llevan la bandera de vamos a acabar con el bipartidismo porque es tóxico, porque no permite, bueno, pues esos espacios de consenso sean los primeros que pongan cordones sanitarios a otros partidos políticos. Nosotros creemos que los pactos electorales se tienen que desarrollar una vez que se obtenga el resultado electoral. Y esos pactos pasan por generar esos espacios de consenso y esos espacios de diálogo para llegar a acuerdos. Siempre que se respeten los preceptos constitucionales, es decir, hay partidos políticos que están fuera del marco constitucional y esos partidos políticos van a tener siempre una línea roja, pero dentro del marco constitucional y respetando los preceptos constitucionales, por supuesto que para ser coherentes con las ventajas que otorga esa pluralidad de partidos políticos hay que habilitar todos los espacios de consenso y de diálogo posible. Una campaña electoral tan intensa, con tantos días tan concentrados, ¿cómo se lo plantean ustedes a la hora de desarrollar, de llegar al ciudadano que está esperando un mensaje por parte, en este caso, del Partido Socialista? Pues muy intensamente, como te he dicho al principio, porque hay que estar en la calle. Es que la política no puede ser otra cosa. La política tiene que ser día a día, un contacto directo, cercanía y accesibilidad a la ciudadanía y es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado recorriendo la provincia en la medida de todas nuestras posibilidades por la escasez del tiempo, como te decía al principio, porque se han cortado los días con las festividades de Semana Santa, pero estando a disposición, si es que los políticos tenemos que hacer eso, tenemos que estar a disposición y estar cercanos a los ciudadanos, que es lo que hemos hecho. Y bueno, siempre en estas cosas ayudan los medios, ayudan las redes sociales, porque hoy es la forma en la que nos comunicamos, pero al margen de la incuestionable necesidad de estar en redes, estar en medios, lo fundamental es que el ciudadano nos vea cercanos y nos vea accesibles, que es lo que hemos hecho ahora en campaña y antes de campaña. O sea, nuestra forma de hacer política ha sido siempre una política cercana y en la calle con la ciudadanía. Ahí va a ir mi pregunta en estos momentos, es decir, hay muchos ciudadanos que se quejan de que están saturados políticamente, por lo frenético que es el ritmo de los últimos tiempos. ¿Qué receptividad tienen por parte de los ciudadanos en la campaña que están ustedes desarrollando? Es que hay muchas formas de llegar a la ciudadanía y hacerles entender que la política es una herramienta de transformación social y no un elemento de crispación, un elemento de confrontación. Cuando te pones a disposición y cuando tú le haces entender al ciudadano o a la ciudadana que tu función es llevar su voz a aquellos órganos institucionales donde se toman las decisiones, la receptividad es buena. Otra cosa es que pretendas adoctrinar, cuando pretendes adoctrinar la receptividad no es tan buena, pero es que la política es eso, la política es ponernos a disposición y ser realmente los representantes y las representantes de aquellos que confían en nosotros, pero tenemos que ejercer esa representatividad, claro. Vendamos un poquito el programa del Partido Socialista, Obrador Español, ¿no? ¿Cuáles son las bases principales que se puedan defender en el Congreso de los Diputados por parte de usted, candidata número uno, en este caso, para llevar lo que es la voz del ciudadano al Congreso? Bueno, yo más allá del interés común, que tengo muy claro que me voy a deber a él, también tengo muy claro que soy representante por la provincia de Cáceres, que Extremadura tiene mucho que reivindicar y mucho que llevar al Congreso de los Diputados y yo seré la voz de la provincia de Cáceres en todo momento. En cuanto al programa del Partido Socialista, el programa que llevamos en esta campaña no es más que una continuidad del trabajo que se ha estado haciendo estos diez meses en el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, es un programa verosímil, un programa realista que se constata con hechos frente a las muchas mentiras que vamos oyendo como argumentario principal de la derecha en todo este tiempo. Sabéis que la apuesta ha sido clara por el empleo, generando los planes de empleo por el empleo digno, empleo para la atracción de jóvenes que se han ido, que puedan volver y que tengan oportunidades aquí en su país. Una apuesta clara por la consolidación del estado del bienestar, porque los siete años que ha estado la derecha gobernando ha convertido a España en el tercer país más desigual de Europa y hay que erradicar esa desigualdad, esa desigualdad tiene que minimizarse y eso se consigue generando empleo estable, generando empleo con salarios dignos, consolidando el estado del bienestar y todo esto desde luego con una política fiscal redistributiva que realmente ayude a redistribuir esa riqueza generada en estos años, que lejos de haberse redistribuido realmente, lo que ha hecho ha sido agudizar los márgenes de desigualdad en la ciudadanía española. Por otro lado, esto obviamente tiene que ir también acompañado del desarrollo económico en torno a un nuevo modelo productivo que se impone con el cambio de modelo que estamos viviendo en torno a la transición ecológica, en torno a la digitalización, que también ha sido una apuesta importante en el programa electoral y que además también le preceden ya medidas que se han iniciado en los diez meses de gobierno anterior y que han sentado las bases de lo que podrían ser estos cuatro años de legislatura. ¿Tiene ahora usted ahí su minuto de oro para decir al ciudadano que vote al Partido Socialista Obrero Español? Es importantísimo que el día 28 de abril llenemos las urnas de votos de progreso, es importantísimo porque nos estamos jugando ya no qué partido político llegue al gobierno de España, sino qué modelo de país queremos. En estas elecciones se confrontan dos modelos claros de país, un país que apuesta por el progreso, un país que apuesta por la igualdad de oportunidades, que apuesta por la inclusión y por enriquecerse de su diversidad y el modelo contrario, el que representan el bloque de las derechas, que es una clara involución, que lo que pretende es mantener los niveles de desigualdad de este país y seguir en su línea del progreso solo para unos pocos y olvidando a la gran mayoría social. Así que por eso es importantísimo que el día 28 llenemos las urnas de votos porque la decisión y las consecuencias de lo que ocurra ese día es responsabilidad de todos y todos. Por tanto, votar al PSOE el día 28 y hacer que pase.